Más informaciones, gracias por continuar con nosotros. La Asociación Dominicana de Profesores Fidial Sánchez Ramírez piqueteó la agencia del Instituto Agrario Dominicano para que explique el estatus legal de sus terrenos, ya que aseguran el Instituto de la Vivienda está construyendo unos apartamentos de manera ilegal. El gerente provincial del IAD en la provincia de Sánchez Ramírez, Leonardo Camacho, se comprometió con los profesores a enviarle al director general de esa institución, Juan Rodríguez, un oficio para desestimar el título provisional que fue entregado al INVI para construir los apartamentos. Según el corresponsal Raúl Moreno Cárdenas, los maestros fueron recibidos por el general provincial de este instituto, Oscar Leonardo Camacho. Así las cosas en la filial de Sánchez Ramírez de la Asociación Dominicana de Profesores. Esta gente tiene varias semanas reclamando el esclarecimiento de este tema de los terrenos. Bueno, otro tema que sigue sobre el tapete es el que tiene que ver con la UAS, las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo siguen investigando los hechos en donde ocuparon la vicerrectoría académica algunos estudiantes. Hoy hubo disturbios también, rompieron una de las puertas de la universidad que da acceso por la Correa Isidrón. Disturbios en rechazo a la suspensión de la docencia y todo esto por el tema del aumento en la tarifa a los estudiantes, los créditos, inscripción y nuevo ingreso. El Consejo Universitario se reunió este jueves durante varias horas. Aquí presentó este video donde se ve la ocupación de la vicerrectoría y el rompimiento de un cristal. Por este hecho, más de 10 estudiantes son investigados, pero no hay nada en concreto. No podemos sancionar a nadie sin ser escuchados y sin verificar los hechos y sin comprobar. En consecuencia, el Consejo ha estado escuchando cada una de las personas que, según el video, estaban involucrados directamente en el tema. El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo dijo que no se dará marcha atrás a la decisión de aumentar las tarifas en la UAS. Ambio Aris Rosario, Noticias Telemicro. Bueno, y a propósito de lo que ocurre en la UAS, un estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue agredido hoy por varios estudiantes más mientras criticaba al presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Ambio Aris Rosario. Es decir, uno que no es muy cercano, Ambio Aris Rosario, y de la Federación de Estudiantes Dominicanos, pues hizo algunos cuestionamientos y otros estudiantes que están estudiando muy bien, pues le agredieron. Veamos las imágenes para que usted juzgue cómo se comportan algunos de nuestros estudiantes. ¡Ay! 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 ¡Pero hagan algo! ¡Ay! ¡Asi! 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 Bueno, ahí se ven las imágenes de cómo el estudiante que lleva una bolsa en la mano y el pelo corto, no tiene realmente pelo, está siendo agredido por los estudiantes porque tiene una diferencia en relación al presidente de la Federación Dominicana de Estudiantes. Y bueno, como somos bien educaditos y formaditos, pues le invitamos a que se calle y lo hicimos a través de los golpes. Así las cosas en la UAS, tristemente, por un lado reclamando asuntos de que se bajen los precios de los créditos, pero es una demostración de cómo la educación está haciendo cosas con algunos de nuestros estudiantes. Tiempo de una pausa para comerciales, pero antes, el choco de los deportes. Juan Carlos Santana nos da un avance de lo que nos trae. ¿Algún problema con el que no tiene pelo? No, ningún problema. Tenemos los resultados del béisbol de grandes ligas y la actuación de los peloteros dominicanos luego de...